Nadie pretende que Carabineros tenga carta blanca para hacer un fargo, es cierto, un gatillo fácil, gatillo blando, y otros conceptos que se han usado en Estados Unidos y en Europa cuando se discute esto. La ley NAI no solo incorpora atención a la policía, también en este conjunto de normas que se está votando ahora, está, por ejemplo, el tipificar el sicariato, que era un delito que no existía en Chile. No había, no se conocía esto de que alguien pagara para que un tercero asesinara a otra persona. A mí me parece bien que una persona que asesina a un carabinero no pueda optar a cumplir la condena en libertad, por ejemplo. Y eso podría suceder hoy día. Tenemos un problema estructural que hay que analizar también, por supuesto, en el plano más amplio.